Y digo yo que no les apetece una tapita de setas así a esta hora, estaría bien, ¿no? Lo digo más que nada porque hoy es el día mundial de la tapa y a tapas no nos gana nadie. Tenemos hasta 40 rutas gastronómicas en toda España. Vamos, que nos vamos de tapas. El tapeo en Granada es toda una institución. Cada bebida que pidas siempre va acompañada de algo para picar. Empieza nuestra misión. Bien. Estamos recorriendo toda la calle Navas en busca del mejor bar de tapas. ¿Tú sabes cuál es? Si te gusta el pescadito bueno, aquí en Los Diamantes, unos boquerones buenísimos. Pues vamos a probar. Muchas gracias. Muy bien. 412 para 3. Rafa, esto es un no parar. Esto es un estrés continuo, pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados. Aquí en Los Diamantes la especialidad es el pescado por lo que veo. Sí, normalmente el pescadito frito es lo que mejor se trabaja. Gracias, vecino. Gracias, vecino. ¿Cómo que vecino? ¿Vivís aquí arriba o qué? No, es que es lo típico de aquí, de este bar. Aquí se pide con vecino. Claro, vecino. ¡Vecino! ¡Dos cañitas! Aquí en la cocina de Los Diamantes no podéis parar ni un momento. La barra está llena. Aquí no se para nunca. Desde que abrimos hasta que nos vamos siempre estamos funcionando. Es más, no puedo pararme. Están más calamares, cuñado, un dos que no sea. Todo encantado. Todo encantado. Pum, pum, pum. Claro, hay que estar siempre al loro. ¿Cómo os enteráis con los bonitos que hay por aquí? Estamos ya conectados mentalmente. Y seguimos buscando. Ando buscando el mejor sitio de etapas de Granada. ¿Tú sabes cuál es? Pues uno de los mejores sitios es El Reventaero, que tiene muchísimas etapas para elegir. Pues vamos a buscarlo. Gracias. Muy buenas, Luis. Me han dicho que El Reventaero es el mejor sitio de etapas de Granada. Bueno, en Granada también se exagera mucho. Eso dicen. Aquí hay un listado donde se puede elegir, ¿no? Exactamente. Explícame, ¿cómo va? Mira, pues tenemos aquí la carta, que las hojas amarillas son raciones, son entrantes y demás. Y aquí, en las hojas naranjas, todo lo que tenemos son tapas y son a elegir. Acabais de pedir una consumición. ¿Cuál es la tapa que os habéis cogido? Carne en salsa. Un bocadillo de carne en salsa. Un bocadillo de carne en salsa. Típico también de Granada. Típico, vamos. Es la tapa estrella. Para mí es que es la que más me encanta. Dos lomos y dos burgués. Y aquí tenemos lo importante. Cuatro veinte. Dos cervecitas, dos diez cada uno y podemos comer. Esto casi, claro. Con otras más ya nos vamos bien comidos. ¿Es rentable para los bares? Es lo justo para vivir. Vamos tirando y ya llevamos doce años así. Y bueno, tiene un coste alto, pero también se agradece mucho. Normalmente en otros sitios tienes que pagar tu tapa. Aquí no. Aquí te lo ponen con la bebida. Aquí cada uno tiene su bar y sobre todo tiene su tapa favorita. Está claro que para encontrarlo es cosa de probar, probar y probar. Ya, ya no tiene morro ni nada, Imanol. Ahora le vamos a poner las pilas. Porque claro, buenas, abundantes y gratis. Imanol, dime al menos cuál es tu favorita. Pues Marta, elegir en Granada. Tu tapa favorita es una auténtica misión imposible. Y ahora vas a entender por qué. Te he traído a uno de los rincones más emblemáticos de Granada. Todo aquel que venga a Granada tiene que venir a Bodegas Castañeda. Es espectacular. Ya estás viendo la solera que tiene esto local. Es casi 100 años de historia. Y mira lo que tengo aquí en la barra porque Javier, que está por aquí, que es que no paran de trabajar. Aquí pides una cañita y te ponen una tapa. Pides otra consumición y te ponen otra consumición, otra tapita. Pides un refresco de cola y tapita. Aquí estás viendo queso, pimiento, atún. Tenemos absolutamente de todo. Es auténticamente imposible elegir una única tapa. Y por aquí tengo a Salvi. Salvi, ¿qué sería de Granada sin las tapas? Pues sin Granada sin las tapas sería como Andalucía, sin sabor, vamos. ¿Y qué pasa si te vas de Granada, te vas a toda la ciudad y pides, por ejemplo, un vermouth muy típico también de aquí y te ponen unos cacahuetes? Se quita el encanto, tío. Se quita todo el encanto. Entonces, al final tendría que reivindicar la tapa en todo el país. Es Andalucía como mínimo, eso es. Marta, ¿qué te parece? ¿Dónde te traigo? Oye, Manol, ya me habían dicho a mí que hoy me ibas a llevar al Templo de la Tapa en Andalucía, pero te tengo que decir que desde aquí vamos a mandar un mensaje a los hosteleros, ¿no? Que ya está bien esto de pedirte una consumición y que no te pongan ni unas miseras patatas fritas, hombre. No puede ser, Imanol. Eso es, hay que reivindicarlo, Marta. Y por cierto, te voy a contar una curiosidad también. Dime. ¿Dónde viene esto de las tapas? Pues muy sencillo. Te lo voy a explicar muy gráficamente. Hace muchos años en las tabernas tú pedías una cervecita y para evitar que entraran moscas, mosquitos o polvo, ¿qué se hacía? Mira, pues aquí tenemos la cañita, pues había que taparlo. ¡Anda! Y de ahí nacieron las tapas y mira cómo nos ponemos. Aquí en Granada nos ponemos las botas con las tapas. Quiero que vengas por aquí porque te voy a presentar a un grupo de amigos que han venido desde Huesca, están pasando unos días en Granada y creo que os ha sorprendido mucho esto de las tapas de Granada, ¿verdad? Pues sí, sí, nos ha sorprendido. Con un par de tapas comes. Eso es, lo curioso es eso, que aquí, que con unas tapas puedes comer o puedes cenar. Una auténtica locura aquí en Granada. Bueno, pues date tú el placer y el lujo por nosotros y Manuel disfruta mucho. Y digo yo, estábamos viendo tapa con caña, pero a mí también me apetece, me pide el cuerpo, tapa a lo mejor.